¡Aplausos! 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 Por eso un día no me encuentro sin nada, lo mismo ya callé, no pienso en ti. ¡Bamboleiro! ¡Bamboleira! Porque mi vida yo la aprendí a vivir así. ¡Bamboleiro! ¡Bamboleira! Porque mi vida yo la aprendí a vivir así. ¡Bamboleiro! ¡Bamboleira! Porque mi vida yo la aprendí a vivir así. ¡Bamboleiro! ¡Bamboleira! Porque mi vida yo la aprendí a vivir así. ¡Bamboleiro! ¡Bamboleira! Porque mi vida yo la aprendí a vivir así. ¡Bamboleo! ¡Bamboleira! Porque en mi vida yo la prefiero Vivir así ¡Bamboleo! Junto al ballet de Karen Connolly Un tema no tradicional de los repertorios de Miguel Un gran aplauso para él y gracias por acompañarnos A disfrutar de...